Y llegaron los saludos de Gran Tatín, el libro de oro de Tatín. El libro de oro, el libro de oro. Y mañana te voy a hacer 60 en la máquina esa. 60 voy a hacer en la máquina, te lo prometo. 60 voy a hacer. No prometes, hermano. Mira, saluda a Sonia Reyes, que cumple 60 de Carolina. Así que felicidades, Sonia Reyes. Vámonos, Tatín. Frances, Mamá Sorre, Titiney, Edna, Edda, Aida, Vivian Aida, desde el sector Las Calabazas, y tío Raúl Rosa Torres, de Ay Bonito. Brenda Sierra, que también cumplió 40 años. Lola Orozco, San Lorenzo. Michael, de su mamá. Sorenia Núñez Lugo, de 63 años, que cumplió también. Yalimar, Amaía. Marangeli Molina, cumple también. De Naranjito, cambia, papá. Rosita, mira, está peleando allá. Martín Génesis, de San Lorenzo. Lo sé, de Cire de Luz María. No peleé. Dani, Dani, el padre, cita. Chu, Aide, Carla, Carlos de Comerío. Nadie, de Cire, cumple también años de Agua Buena. 13 añitos cumplió. Altas gracias, Santiago. Ata, del barrio Tuna de Guayanilla. Yael Lianis, luciando. Eso. Ahí está, Tatín. Bueno, vengo por ahí con el Open Talent Show. Viene por ahí el Sábelo Todo por 12.222. Quédate ahí, que vengo ya. Este Puerto Rico gana. Voy a hacer puló. Voy a hacer puló. Quique, mira, va a hacer puló aquí. Coya. Vamos ready. Dale, dale, dale. Cuéntame, Jedy, cuéntame. Estamos vivos todavía. Dale.